Es una decisión muy delicada adoptar a algún animal. Hablamos de una responsabilidad fuerte, pero hermosa. Cuando los animales tienen una condición especial, que alguien los adopte, se torna mucho más difícil. La historia de hoy es acerca de una encantadora pastor australiano color blanco llamada Plum, de tan solo 10 meses. Nació ciega y sorda, y a pesar de todo eso, que pudiera parecer impedimento para que alguien pudiera amarla, existió un ángel llamado Aiden, con tan solo 25 años, que labora en el sector médico que quedó totalmente enamorado a primera vista y de inmediato se puso a trabajar en su cuidado. Aiden dijo, Recibí a Plum en julio del 2019. Tenía 6 meses, y era la cría más dulce. Mis compañeros de trabajo colaboraban con muchos centros de rescates, y los estaban cuidando a ella y a su hermano, y yo estaba tratando de encontrarles un hogar. Cuando trajo a Plum al trabajo, de inmediato la amé y la quise. Aiden tiene gran cantidad de amigos en el área médica, que usan sus influencias para apoyar animales. El año pasado hubo un rescate de dos hermanitos a sus oídos. Pero ya tenía a Lola, y no podía adoptar a otro peludo más. Pero todo esto cambió cuando vio a Plum, y no lo pensó dos veces para hacer el papeleo de adopción. Al principio, no fue nada fácil, debido a que Plum carecía de los sentidos que le podían brindar orientación con respecto al espacio, a raíz de un defecto genético. Aiden ha sido de mucha ayuda, pero no fue sino Lola quien en ausencia de su dueño se ha encargado de guiarla por toda la casa sin que choque con los objetos, usando medios de comunicación alternos que con ensayo y error Aiden había ideado. El método es efectivo y hermoso. A pesar del extenso diccionario de comunicación ideado por Aiden, y en su mayoría de las veces exitoso, todavía faltaba lograr que cuando durmiera sus largas siestas no se despertara asustándola y la solución llegó pronto. A Aiden se le ocurrió la brillante idea de acostarse con mucho cuidado delante de ella y hacerle un pequeño soplo en la nariz, logrando resultados formidables. A pesar de que aún así se despierta asustada, sabe que ese método lo usa su papá y acto seguido se abalanza hacia sus brazos buscando el abrazo que sabe que le tranquilizará. Aiden publicó por TikTok el video del tierno método de despertarla que rápidamente causó furor en la red, y ya suma cerca de unas 60 millones de visitas, y ha sido compartido miles de veces, demostrando que el amor por un animalito no conoce de fronteras. Aiden comentó A pesar de los obstáculos, Plum juega con su hermana y papá, y todo esto se ha logrado gracias al mucho esfuerzo que le ha implementado Aiden. Esto ha logrado que no se sienta demasiado protegida, y a su vez permitirse a sí misma explorar los distintos rincones del lugar donde reside. La exploración y los juegos son factores que nunca faltan en su vida, y eso la hace muy feliz. Es muy probable que con el paso del tiempo, la comunicación entre Aiden y Plum vaya mejorando, lo que de seguro incrementará la normalidad y la calidad de vida. Sin lugar a dudas, ella es un ejemplo de lucha para muchos al enfrentarse a tanta dificultad. ¡Qué historia tan conmovedora y única! Esperamos que muchas personas puedan tener la dedicación que tiene Aiden en consentir a sus animales, pero sobre todo, el cuidarlos de esa manera especial que demuestra que realmente hay mucho amor en su corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!